La cumbre de las Américas, al borde del colapso, gracias a la actitud imperial del país del norte, de los Estados Unidos de América, que de igual manera como aquella primera cumbre, que allá en diciembre de 1994 se celebra en Estados Unidos, en Miami. Hoy, la novena, se celebra del 6 al 10 de junio, aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, el país anfitrión, el imperio estadounidense. El país anfitrión ha dicho, bueno, aquí no vamos a invitar a todos. Aquí vamos a invitar solo a los que yo decida, como toda una actitud imperial allá en los tiempos de los imperios que ya hoy no están. Ya viene esta novena cumbre y México, a través de su presidente, André Manuel López Obrador, ha hablado claro y contundente, y lo ha dicho impecablemente, como ningún otro presidente de México lo había dicho. Es que Manuel López Obrador ha dicho, si no va a Cuba, si no invitan a Cuba, si no invitan a Venezuela, si no invitan a Nicaragua, nosotros no vamos. No es tiempo para dividir, esto lo dijo AMLO, allá en su visita respectiva, en esa gira que hizo, y entre los países que visitó estuvo Cuba, allá estuvo en La Habana dando algunas declaraciones. Pues inmediatamente a eso, ya los Estados Unidos han mandado una delegación aquí para, entre comillas, convencer a Andrés Manuel López Obrador, que asista, sin importarle que otros no asistan. Y mire que interesante, porque en la delegación viene un senador veterano, que quizás ya lleva más de medio siglo como senador, y es el que ha estado bastante cerca de la cuestión de América Latina históricamente. Nos referimos a este señor senador, Christopher Dodd. Dice acá, el senador busca asegurar que el presidente mexicano participe en esta reunión regional, la que para unos es, coincidentemente dicen, la primera en Estados Unidos, y esperemos que esta sea la última también en Estados Unidos. Es una cuestión bien interesante. Ya lo dijo acá el embajador también, el embajador Salazar, Ken Salazar, que es el embajador de los Estados Unidos aquí en México, y dijo que es demasiado importante que México participe, por eso vamos a hacer todo lo que se pueda para lograr su participación. Hay presiones fuertes de parte de la Casa Blanca, y ya la Casa Blanca dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua están afuera de la agenda. El secretario de Estado para los asuntos del oeste del hemisferio lo ha dicho, el señor Brian Nichols, dice, bueno, no vamos a invitar a países que no respetan la democracia. Mire usted que interesante, si esto fuera así, Colombia fuera el primero que se queda afuera. Más sin embargo, Colombia es el primer país ahorita que apoya claramente y públicamente el hecho de que Estados Unidos no quiere que participe Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Ahí está Colombia. Colombia, la base militar gringa, ¿por qué no? Tienen que manifestarse de tal manera. Tienen que caminar y hablar de la manera de que los, el imperio, les dicte. Y así, entonces, es de sumo interés ver lo histórico desde aquella primera ronda, aquella primera reunión, aquella primera cumbre de 1994. Es de notar que es una cumbre que se planifica cada tres años, se hace cada tres años, con algunas excepciones, en donde se encuentran todos los líderes de América. Oiga, bien, porque no, la cumbre de las Américas no es una cumbre en donde van a llegar solamente los allegados a mi política exterior. Eso lo ha enfatizado el presidente mexicano en varias ocasiones. El año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Esta cumbre viene con retraso debido a la pandemia y que se había establecido que tenía que llevarse a cabo, preferiblemente en persona. Y esto es lo que va a pasar ahora en algunas semanas, aquí, en Los Ángeles. No dice, estaba comentando Andrés Manuel López Obrador diciendo que la administración estadounidense sigue cometiendo errores y este, de no invitar a los países mencionados, este es un gran error político. Y él ha rechazado a Estados Unidos y ha dicho, ya no estamos en aquellos tiempos. Y aquí no podemos alinearnos automáticamente detrás del gobierno estadounidense. Vea usted que este comunicado de excluir a Nicaragua y a Cuba y a Venezuela fue formulado, ustedes se acordarán, ahí está el programa, el 2 de mayo, por Brian Nichols, que es el mencionado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y no se esperó mucho tiempo para que la Nueva América, la América de hoy, rechazara contundentemente lo que decía ese manifiesto, ese comunicado. Y así países que antes obedecían 100% lo que le decían los gringos, hoy es diferente. Mire usted, países, islas como Antigua y Bermuda, el embajador de Antigua y Bermuda en Estados Unidos anunció que las 15 naciones que conforman la comunidad del Estado del Caribe, CARICOM, no participarán de la cumbre. De igual manera, el primer ministro de otros dos países, San Vicente y la Granadina. Recuérdese que después de todo, islas podrán ser, pero son miembros de la Organización de las Naciones Unidas también. Y han señalado que si no son invitados a esos países, tampoco ellos se sentirían confortables en atender tal evento. De inmediato, Estados Unidos está presionando a todas estas islas del Caribe, a todos estos países del Caribe y de hecho tenemos entendido que el Departamento de Estado ha mandado delegaciones y se está reuniendo bilateralmente y multilateralmente con cada uno y con el grupo de estos países que también han decidido no asistir si se mantiene esa posición imperial gringa de que Nicaragua, Cuba y Venezuela no serán invitados. El otro asunto que le ha llamado la atención a esta América hoy más libre, más independiente y más soberana, es que Estados Unidos siga insistiendo que Juan Guaidó es el que tiene la representación institucional de Venezuela. Por lo tanto, el propio Anthony Blinken ha dicho si a Venezuela lo vamos a invitar, pero vamos a invitar al presidente interino de Venezuela, que es don Juan Guaidó. Esto obviamente viene a pesar bastante, especialmente en estos momentos que ya Estados Unidos levanta algunas sanciones a Venezuela porque necesita su petróleo. Se sabe extra oficialmente que que Venezuela le ha dicho a Estados Unidos que la participación de ellos en la Cumbre de las Américas es importante y que de asistir podemos seguir con las conversaciones, dice la delegación venezolana, sobre la venta de petróleo a ustedes, ya que sabemos por la crisis que se encuentran. El continente, en el continente americano no estamos para confrontarnos, dice Andrés Manuel, y aunque tengamos diferencias las resolveremos o podemos resolverlas a través de la plática, a través del diálogo, a través de la comunicación, pero nunca hay que excluyendo, no hay que excluir a nadie. Y al mismo tiempo, lo dice él que las relaciones con Estados Unidos están muy buenas y que una situación como esta de la Cumbre de las Américas y la posición de México no puede en ningún momento dañar esas relaciones. Y también se sabe que Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha estado ya gestionando para reunirse con el ex presidente estadounidense Barack Obama, que todavía tiene influencia y que pudiera intervenir en esta situación para que México asista después de que se levante esa esa orden de que no así no se les permitirá asistir a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela. Allá en Bolivia también. El gobierno boliviano a través de su presidente ha dado declaraciones similares al presidente mexicano, el presidente Luis Arce y también el presidente de Argentina, que por cierto Alberto Fernández, presidente de Argentina, en estos momentos es el presidente pro tempore de la CELAC. Tenemos entonces aquí a dos presidentes de bastante peso que están adoptando la misma posición de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dijo Alberto Fernández en una de sus tantas declaraciones, dice no hay que excluir a ningún país. Que sea esta una cumbre sin exclusiones y la nueva administración que recién tomó posesión allá en Honduras a través de su electa presidenta Xiomara Castro ha expresado también interés en que se apoye la posición de México y se ha dicho que o todos a la cumbre o que no haya cumbre. Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Lo ha repetido en varias ocasiones el presidente de México. Ya lo mencionábamos anteriormente, se acuerdan ustedes que ahorita sólo Colombia ha estado defendiendo la posición imperial de los gringos a través de la cancillería la señora Marta Lucía Ramírez que es la canciller colombiana ha ido bastante lejos inclusive ha dicho bueno es que uno invita a su casa a quien quiere invitar pero la señora canciller está completamente equivocada es que no se trata de que se está yendo a su casa esta es una reunión internacional que por acuerdo por acuerdo entre los casi 30 países de América han decidido rotarse y no es que el país anfitrión decida a quien invitar a quien no ahí están los protocolos ahí están los principios de cuando se formó esta este grupo de países y que le pusieron la cumbre de las Américas por eso se le pone la cumbre de las Américas tiene América del Norte tiene Centroamérica tiene América del Sur y tiene los países americanos caribeños y que por lo tanto no se puede excluir absolutamente a nadie otro silencio temeroso se 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 está viendo acá en Perú Perú y en Chile que no han no se han declarado no han hecho declaraciones condenando la actitud de los gringos de exclusión ese es entonces de suma importancia darle seguimiento a todo lo que venga con respecto a esta cumbre americana que muchos dicen mejor no la hagamos ya ustedes bien lo saben en su historial que desde hace algún tiempo ya esta cumbre de las américas dada la la bota imperial que siempre está encima esta cumbre de las américas se ha ido desluciendo y cada vez más pierde su importancia está aquella famosa cumbre ustedes se acuerdan la séptima la séptima cumbre que se dio a finales del dos mil dos mil quince allá en en panamá que terminaron y no pudo haber una declaración final porque no hubo consenso están los pro imperio y los en contra de imperio y los neutrales que no son muchos precisamente por eso no salió ninguna ningún consenso el presidente inclusive que ahorita está tratando de solucionar esto con los personeros mexicanos el presidente Obama lo ha dicho lo decía antes que ya Estados Unidos no debe de ser prisionero del pasado hay que ver hacia el futuro y hasta ahorita entonces ustedes también se acuerdan de aquella cumbre pre pandemia la última que se dio antes de la pandemia que por cierto se dio en el 2018 allá en Lima la capital de Perú en donde por primera vez no participa un presidente estadounidense Donald Trump era el presidente en aquel tiempo ni de igual manera participaron los presidentes de Cuba ni de Nicaragua ni de El Salvador ni de Guatemala ni de Paraguay entonces la tesis de la irrelevancia es cada vez más clara y quizás dependiendo de la dirección que lleve esta cumbre no tendremos más cumbre de las Américas y hay una el departamento de estado se está movilizando fuertemente junto con el departamento de comercio de los Estados Unidos que han enviado ya enviaron misiones especiales a Brasil a Argentina Bolivia Chile a Colombia a Ecuador a Guyana Paraguay a Perú a Surinam y a Uruguay han enviado a todas estas delegaciones a quienes obligadamente les han dicho asistan a la cumbre esta cumbre no va a ser para países como Nicaragua Venezuela no va a ser como para esos países en donde no hay respeto de la democracia como Cuba también entonces firmen este documento de que van a participar y no se van a oponer a la posición de los Estados Unidos de América es ya entonces para muchos muchos coinciden que esta cumbre ya es un fracaso y que en Los Ángeles terminará terminará y se culminará la existencia de una cumbre que hasta hoy ha estado dominada por las decisiones que toma el imperio estadounidense un imperio que esto aún lo refleja todo un imperio que ya no es el de aquellos tiempos un imperio que se deteriora que se desintegra y pierde sus fuerzas cada día que se Gracias.